Hola, mi nombre es Alexis Vázquez, soy ex alumno del Liceo Marta Martínez Cruz. Hoy en día me encuentro trabajando en la planta Unifruti Linares, como encargado de la parte eléctrica del packing. Además me encuentro especializándome en el Instituto CFT San Agustín, de aquí mismo de Linares. Aquí lo que hago es mantenimiento a las líneas de proceso. En la fecha de mantención y en la fecha de temporada cuando están las máquinas andando, estar atento de las líneas en caso de alguna falla, ir lo más rápido posible a solucionar el problema. Aquí se le hace mantenimiento a motores reductores de 380 y 220 volt y motores de 110 volt corriente continua. Otra de las cosas que se hace aquí en mantención es la conexión y programación de variadores de frecuencia para su distinto uso. Y también se le hace mantenimiento a tablero eléctrico, tanto por fuera como por dentro del tablero. Cambiamos contactores, cableado, etc. Otra cosa que hacemos aquí en mantenimiento eléctrico, mantención de los PLC, programación a los PLC. Hacemos mantenimiento a válvulas, sensores, bombas y calderas. También hacemos mantenimiento a circuitos neumáticos y circuitos hidráulicos. Todos estos conocimientos que yo aplico aquí en el packing lo aprendí gracias al liceo. El liceo es súper bueno en temas de enseñanza. Tienen profesores muy buenos, muy dedicados a su trabajo, que gracias a estos profesores yo estoy aquí trabajando en Unifruti.